hola amigos buenas noches esta noche esta tarde estamos trabajando afuera porque estamos haciendo un trabajo de amarre en el que a esta a este hombre le vamos a cortar los pies como pueden ver le cortamos los piecitos para que este hombre no pueda no pueda volver a andar con nadie no pueda no pueda irse en ninguna parte y tenga que volver al lado de su mujer veanlo aquí también al mismo tiempo vamos a hacer un trabajo para nuestro amigo William Quintero por allá él es colombiano a él en este caso vamos a hacer que su mujer que la chica que él quiera pierda la cabeza por él por eso es que le hemos arrancado su cabecita y este trabajito de aquí es para nuestra amiga Miriam que nos dijo que le llamáramos María Félix así que este trabajo es para mi amiga María Félix María Félix vamos a empezar por embadurnar nuestra santa muerte negra vamos a embadurnar este papelito de nuestra santa muerte negra muy bien porque ella es la que nos va a ayudar y nos va a dar el poder para dominar a esta persona así que mi amiga María Félix por ahí quiere dominar a Pancho Villa si nos dijo ella que dijéramos dijo ella que diéramos el nombre de ella como María Félix y el nombre de su peor amado como Pancho Villa una vez que tenemos embadurnado nuestro papelito le vamos a echar un poquitín de una tierra que tenemos preparada ya aquí y vamos a amarrarlo muy bien pero vamos a dejar su cabecita de fuera ok este es el chiste de este trabajito es que vamos a dejar su cabecita de fuera y vamos a amarrarlo con mecate ok vamos a empezar desde este trabajo es sucio es uno de los trabajitos más sucios que hay pero es muy fuerte muy bueno por eso lo estamos haciendo esta noche así que vamos a amarrarlo con mecate es bien importante que esto sea amarrado con mecate porque estamos trabajando con mecate porque estamos trabajando con la naturaleza y nuestra Santa Muerte es la que nos va a ayudar con este trabajito se tiene que amarrar muy muy bien este muñequito con el mecate ok recuerden que ya le hemos cortado los pies para que no pueda irse a ningún lado esta a esta velita anteriormente ya la habíamos escrito el nombre de la persona a la que queremos amarrar a la que queremos que vuelva al lado de su mujer por su cuerpo por su cuerpo por su alma y por su espíritu una vez que ya tenemos amarrado este muñequito así ya le hemos puesto el nombre escrito de el ser que queremos dominar y el nombre de la mujer a la que va a ir a buscar lo vamos a meter aquí a nuestro entierro ok ahora vamos a proceder con este otro el trabajo de nuestro amiguito colombiano william quintero así que vamos a embadurnar muy bien nuestra imagen de la imagen de la santa muerte de un guento de un guento asmoda y para que la chica le salga un amor hacia él y por fin se dé cuenta de que él existe por eso es que a este trabajo le cortamos la cabeza ok a este trabajo le cortamos la cabeza simple y sencillamente porque esta chica ni en el mundo lo hace a nuestro amiguito no lo como se dice vulgarmente no lo pela no sabe que existe no sabe que la quiere ni que la piensa ni que la desea ella no sabe que él está enamorado de ella entonces por eso es que este trabajo es un poquito diferente en este trabajo vamos a hacer que ella lo note por eso es que le quitamos la cabeza para que ella pueda para que él pueda entrar en su mente y en su cabeza y ella por fin lo descubra se dé cuenta de que él existe de que él está interesado en ella y por fin le dé la oportunidad que él tanto estado deseando de que ella se fije en él bueno vamos a cortar nuestro mecate acuerden que tiene que ser mecate no vayan a ser tramposos hacer otro tipo de usar otro tipo de material porque no va a valer todo tiene que ser eso tiene que vibrar con la naturaleza por eso es que estamos haciendo el entierro acá afuera ok bueno cuerpo el alma y el espíritu una vez que tenemos nuestro cuerpo de la muchacha que ya le escribimos su nombre ya lo velamos anteriormente velamos las dos imágenes las dos veladoras fueron veladas y ritualizadas con el nombre este con el nombre de la chica que nuestro amigo William quiere este corruption y este molotado y este cabrón huelos fue nuestro momento este ha hecho pero nuestro trabajo fue así que bueno estos trabajo una vez que están jonah es que tanto ya una vez que ya están amarrados se van a a enterrar aquí los vamos a enterrar y los vamos a cubrir con los vamos a cubrir con nuestra tierrita este lo vamos a dejar de fuera ok, este lo vamos a dejar de fuera de la parte de la cabeza lo mismo que vamos a hacer con el de él ok vean como los enterramos aquí hay lumbricitas hay gusanitos y todo esto nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea fuerte, agarre más potencia el hecho de que lo hayamos hecho aquí afuera y que lo hayamos hecho al entierro aquí es por lo siguiente porque aquí hay hormigas aquí hay gusanitos aquí hay lombrices y todo eso le va a dar fuerza a nuestro trabajo una vez que tenemos nuestro trabajo hecho vamos en este que es el de nuestra amiguita María Félix vamos a primero que nada vamos a castigar a este hombre y le vamos a meter la idea de que ella existe en su cabeza ya que estás enterrado enterrado te vas a quedar hasta que no vuelvas al lado de enterrado quedarás no te podrás levantar de aquí hasta que no vuelvas al lado de nuestra amiguita y esto lo ponemos en forma de triángulo dos aquí y una enfrente para que sea un triángulo porque es así como se nos va a llamar la rugería así que vamos a cerrarle sus ojitos para que él no pueda ver a otra mujer que no sea nuestra amiga María Félix veanlo aquí una vez que ya tenemos nuestros pensamientos puestos en su mente que ya le hemos obligado a que piense en ella y que esté en ella lo vamos a hacer que él se desespere que no tenga paz ni tranquilidad hasta que no vuelva con ella por eso es que lo dejamos con la cabeza de fuera porque lo vamos a rociar con mielecita y esto lo que va a causar es que aquí todos los animalitos vengan hacia él le estén picando las moscas va a llamar las moscas va a llamar las asquilines los gusanitos y que es lo que va a hacer esto bueno esto lo que va a causar es que lo estén atormentando que no tenga paz ni tranquilidad vean nada más si apenas lo acabamos de poner y ya están llegándole las moscas y los asquilines y lo van a estar picoteando y los animalitos estos nos van a hacer el trabajo para que él no tenga paz ni tranquilidad hasta que no vuelva al lado de su mujer él no va a tener paz ni tranquilidad porque estos animalitos no lo van a dejar en paz vean nada más aquí vienen ya las hormiguitas vean ven vean las hormiguitas como vienen ahí los asquilines ya vienen siguiéndolo para que para que darle el castigo que merece hasta que no vuelva al lado de su mujer la mujer que él que lo quiere y que lo está esperando vean nada más esta magia es muy bonita es magia 100% natural 100% natural con la naturaleza y con la ayuda de nuestros espíritus y nuestra gran madre la santa muerte esto no le va a dar paz y tranquilidad hasta que él no vuelva al lado de su mujer él no lo van a dejar en paz los animalitos lo van a estar picoteando y no le van a dar tranquilidad así que esto es lo va que lo va a obligar a él a que vuelva al lado de su mujer de la mujer que lo está esperando también ahora vamos a tratar de hacerle un un agujerito a nuestra a nuestra vela donde están sus pies de él para que él vuelva a buscarla estos son sus pies y sus pies no tendrán paz ni tranquilidad hasta que no vuelvan al lado de su mujer estos piecitos los vamos a colgar de aquí del árbol para que el árbol sea nuestro confidente sea el que nos va a ayudar a que este hombre encuentre otra vez sus pies sus pasos su camino que es al lado de su mujer que lo quiere y lo ama nuestra amiga María Félix así que María Félix este es tu trabajito ven nomás aquí los tienes entre lodo y la tierra aquí con las manos mira nada más como queda uno por estar haciendo los trabajos de ustedes aquí aquí vamos a hacer que este hombre encuentre Jesús sus pies y el único modo de encontrar sus pies es volviendo al lado de nuestra amiga María Félix así que María Félix este es tu trabajito ahorita vamos a amarrar este estos piecitos arriba del árbol para que solamente así los pueda encontrar tu ser amado para encontrar sus piecitos tiene que volver contigo tiene que irte a buscar tiene que irte a pedir amor perdón tiene que ir a volverte a pedir otra oportunidad si quiere encontrar sus pies tiene que buscarte y solamente así tendrá paz y tranquilidad ahorita en un momento más lo vamos a amarrar de ahí del árbol pero antes vamos a continuar con el trabajito de nuestro amiguito William que quiere que esta chica de la que él se enamoró y que ella no lo hace ni en el mundo pues empiece empiece a pensar en él empiece a verlos con ojos diferentes que empiece a verlos con ojos de amor y pues bueno vamos a ayudar a nuestro amiguito a que esto se le haga como él quiere bueno aquí va a ser diferente aquí vamos a castigar a la chica y le vamos a meter la idea de que piense en nuestro amigo en nuestro amigo William le vamos a cerrar los ojos para que no pueda haber a otro hombre vamos a estar seguro de que ya no pueda ver a cualquier otro hombre para que pueda darle la oportunidad a nuestro amiguito William vamos a meter la idea del amor en su cabeza la idea de que nuestro amigo William la ama la quiere y la desea para que ella piense en él y cuando nuestro amigo William vaya a Colombia pues esta chica lo vea con ojos de que wow quien es ese galán que no había visto por ahí y se pueda enamorar de él miren aquí nos quedó nuestra cabecita le hemos puesto dos atrás y uno adelante en la cabeza para que quede en forma de triángulo le hemos cerrado los ojos ahora lo que vamos a hacer es que le vamos le vamos a amarrar su cabecita para que para que ella no tenga pensamientos para nadie más que no sea nuestro amigo así que bueno vean nada más ella va a perder la cabeza ahora sí que como dicen por ahí perdió la cabeza por nuestro amigo así es como la queremos que pierda la cabeza que se sienta bien enamorada de este chico que lo piense que se acuerde de él que se dé cuenta de que por fin lo lo tome en cuenta que se dé cuenta de que la quiere de que él la ama de que tiene tiempo él atrás de ella y ella se está haciendo mucho del rogar ni en el mundo lo hace se quiere hacer muy importante pero bueno hasta aquí le llegó su juego ahora sí vamos a cortar el listón para poder dejar estos pies y esta cabeza colgando de este hermoso árbol para que el árbol y nuestra santa muerte los espíritus que en el árbol viven que en el árbol moran nos ayuden la naturaleza nos ayude los animalitos nos ayuden a no darle paz ni tranquilidad a esta chica hasta que no le dé la oportunidad de amor que tanto busca mi amiguito para hacer que ella esté todo el tiempo pensando en él y sufriendo por él vamos a rociarla también a ella de mielecita bien bien llenita de miel y la vamos a poner aquí en el árbol para que para que todo el tiempo ella esté pensando en él vamos a darle más miel a nuestra amiguita acá abajo ahora nuestra ayudanta nos va a hacer el favor de amarrar y colgar aquí estos 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 trabajitos para terminar con nuestro trabajo aquí quedaron los pies de este hombre aquí quedó la cabeza de esta chica para para que queden colgando de este árbol y este entierro va a quedar aquí por 13 días vean nada más como nos quedó así es como nos va a quedar nuestro entierro ok y ahora solamente estamos esperando que nuestra amiga acabe de colgar la cabeza y y la pierna de nuestro trabajo aquí van a quedar colgando de este hermoso árbol para que los animalitos y la naturaleza nos ayude a terminar con nuestro trabajo vean nada más como quedaron ahí colgando ahí nuestros nuestros animalitos los van a ayudar vean como está lleno de miel la cabeza de la chica y así va a quedar pues los animalitos nos van a ayudar a venir a picotearlos y a desesperarlos mientras los animalitos las avispas los asquilines las moscas vengan a chupar esa miel lo van a estar picoteando y ellos van a estar sintiendo esa desesperación van a estar desesperados 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 así que bueno ahí quedó nuestra nuestro trabajo poco a poquito vean aquí andan los animalitos vean aquí no sé si por aquí los pueden ver aquí andan las hormigas en joda pronto van a venir a subirse a nuestro trabajo y no les van a dar paz ni tranquilidad los van a tener al 100% y esto lo que queremos es lo que estamos buscando de que estos animalitos los picoteen entre más los piquen más desesperados se van a sentir nuestros amigos y bueno amigos así quedó nuestro trabajo de perder la cabeza y perder los pies por amor recuerden que nos pueden pedir este y otro trabajo al 316-440-0979 y recuerden amigos quien cobra es porque no tiene don no se dejen engañar y pues no se pierdan nuestros próximos trabajos porque ahora en este tiempo vamos a estar trabajando mucho con la naturaleza vamos a hacer trabajos con la santa muerte y la naturaleza vamos a usar los espíritus del fuego el espíritu del agua el espíritu del aire y el espíritu de la tierra para que nos ayuden con nuestros próximos trabajos vamos a invocar nuevos espíritus poderosos que existen aquí en la tierra y están a nuestra disposición así que bueno recuerden no se pierdan no se pierdan nuestros próximos trabajos nuestros próximos próximos videos suscríbanse a nuestro canal de youtube para que no dejen de ver los próximos trabajos con nuestros grandes espíritus de la naturaleza como lo son el espíritu del fuego el espíritu del agua el espíritu del aire y el espíritu de la tierra bueno hasta luego amigos espero que les haya gustado fuerte